¡Es la Reina Mabel! ¡Ella debe ser la persona importante! Buenas tardes. He escuchado cosas maravillosas sobre este restaurante. Pensé que debería ver de qué se trataba todo. ¿Me sobra uno, por favor? De acuerdo, señora Reina. Quiero decir, Su Alteza Mabel. Sígame, por favor. ¿Quién sigue tocando esas trompetas? No me puedo decidir. Solo sírvanme un almuerzo adecuado para una reina. Y que sea rápido. Tengo todo el hambre del mundo. Déjenos eso a nosotros, Su Excelencia. En el menú no hay almuerzos para una reina. Eso es lo que ella pidió. Solo tenemos que ser creativos. El chef Fier cuenta con nosotros. Oye, Milo, ¿y qué comen las reinas? Comida realmente elegante. Uh, quizás hay algo en estos libros de cocina. Esto no es elegante. Este es casi elegante. ¡Oh, esto parece elegante! ¡Hagamos esto para la reina Mabel! Sí, chef. ¿Está todo bien ahí? Oh, muy bien, Su Majestuosa Señora. Quizás Dave pueda tocar algo mientras usted espera. Eh, realmente no se ve como en la imagen. Pásame esos ingredientes. Eh, un tomate extra grande, dos aguacates y una pizca de chile en polvo muy picante. Espero que sepa mejor de lo que huele. ¡Uh, Lofty! Tú puedes ser el catador oficial. Oh, ¿puedo? Eh, ¿tengo que hacerlo? Es muy... ¡Pero muy realmente picante! ¡Tal vez agregué demasiado picante! ¡Ah! Tal vez agregué demasiado picante. La reina Mabel dice que está muy hambrienta. ¿Tardarás mucho? Dile que está casi listo y que valdrá la pena. Esto no es un almuerzo adecuado para una reina. Pero, ¿qué podremos darle a la reina Mabel? ¡Le hemos usado todo! ¡Todo! ¡Todo! Menos el queso, el pan. ¡Oh! ¡Y algunos tomates! Quizá nos estamos esforzando demasiado en ser elegantes.